Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. Este es un trabajo que estamos haciendo con los comités, un comité de acá de Coronel Bogado. Se había acercado la señora Leonor de Vera. Un comité de mujeres que ya habíamos trabajado con ellos y ahora estamos trabajando en la parte de lo que sea avicultura. Entonces le hemos traído hoy lo que es 20 pollitos farrilleros, 10 pollitos ayura peró. Y 10 pollitos de gallina batara. Eso es un poco un trabajo que estamos procurando para asegurar un poco la alimentación, vamos a decir. Porque de repente hicimos trabajo con ellos de lo que es autoconsumo o de lo que es huerta. Y hemos notado el potencial que tienen esta gente porque ellos están trabajando muy bien con nosotros. Están haciendo un muy buen trabajo. Entonces, como un premio les dimos ahora la posibilidad también de tener lo que es la parte de avicultura de gallinas. Ellos también tienen ya buen antecedente de criar pollitos, vamos a decir ya lo que sea, aves. Gracias a Dios estamos trabajando en la Secretaría de Producción y Desarrollo. Tenemos el apoyo del señor gobernador que nos da la herramienta y nos da la forma de trabajar rápidamente. Porque también estamos en una época del año donde hay mucha producción y tenemos que aprovechar eso de darle a las personas que necesitan llevarle los pollitos. Justamente tenemos el acompañamiento del señor Pedro Heleman, que él era el intendente de Capitán Miranda. Él tiene una venta justamente de lo que es toda la parte de avícola. Y en nuestra secretaría tenemos un técnico que es el señor Luis Poggi, ¿verdad? Entonces también por eso nosotros buscamos hacer un trabajo de lo que es nuestro rubro, ¿verdad? En nuestro rubro tenemos en nuestra secretaría la parte de piscicultura, avicultura, autoconsumo, huerta. Y lo que es la parte de reforestación o medio ambiente, ¿verdad? Entonces viendo ya ese trabajo, o sea, viendo esos rubros podemos explotar, ¿verdad? Y sí o sí todo lo que se hace es con seguimiento, vamos a decir que todo es con capacitación, asistencia, porque si no difícilmente no resulta, ¿verdad? Sí, 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 sí. pero ustedes ven a ir por el color. ¿Usted lo daba para ayudas? Ente lo vea para ayudas. Se voy a ver en la Comisión de Guaacuña Marangatú para ir por el color. Ahora ente lo ayudas para que cuña jaisa, apetí, 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 la cuña. ¿Primera vez una cosa ayudas? Primera vez, primera vez. Apetí, 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 ya no sé más. Antes que un mes, ya no iba, ahora ya no sé más, ahora lo he pedido. Gobernación de Itapúa. Haciendo un Itapúa diferente.